Hola mis cuerditos preciosos, hoy les contaré, aparte de saludarlos, claro está con mucho cariño, de una película de los ochentas que me marcó mucho, pues profetizaba lo que estamos viviendo hoy por hoy, el día de hoy, el transhumanismo, si lo permitimos vamos a acabar todos siendo productos manufacturados como quien dice la conciencia enlatada. Nunca más, se dice, se cuenta que. Muchas personas no entienden la lectura de esa película, el mensaje, entre líneas, la moraleja final. Cuenta la peli con primados negativos que se pueden leer a lo largo de todo el rodaje, en los momentos claves, y les sugiero, si no la han visto, que la vean, y si ya la vieron, la repitan, pero con ojo crítico, verán y alucinarán. Por cierto, ha viajado por todas y las mejores universidades del mundo, porque es una auténtica obra maestra. Ahora les comento el porqué de esta película. El Neuralink dispone de un dispositivo capaz de tratar a pacientes que sufren discapacidades neurológicas. Es un implante con una serie de cables y electrodos. Una de las misiones de la interfaz del cerebro computadora es permitir que una persona pueda comunicarse mediante sus pensamientos. Los objetivos de la empresa de Elon Musk son más que ambiciosos y también peligrosos, pues en los ensayos con animales murieron un porcentaje importante de ellos. De los 23 monos involucrados, 15 murieron o tuvieron que ser sacrificados. Se cuenta que, cuando Kennedy dio su famoso discurso sobre el que habían elegido ir a la luna, Estados Unidos no estaba ni cerca de poder abordar ese viaje. La dura realidad es que escogían ese reto porque en el resto de opciones, como colocar una estación en el espacio o orbitar alrededor de la luna, había una enorme cantidad de posibilidades de que la Unión Soviética les ganara la carrera. La clave estaba en escoger algo icónico y estimulante, algo materialmente imposible hoy en día, pero imaginable a largo plazo, algo en definitiva que estuviera a distancia, temporal, financiera y tecnológicamente, perfecta para que les diera tiempo de recuperar la ventaja que llevaban perdida. Esa es la estrategia que Elon Musk lleva usando proyecto tras proyecto y Neuralink. Con su extraña mezcla de cosas viejas e innovaciones puntuales, es un ejemplo maravillosamente claro. Por lo tanto, les sugiero que vean nuevamente la película de Robocop. La observarán de manera muy diferente a la primera vez que la vieron.